El disparo de salida ya veo en las calles, ahora que he recorrido las calles de Puebla, los lugares donde la gente se prepara, los sitios de sudor, mucha gente comentando que están casi listos para el disparo de salida, pero no sé antes que el día sábado tenemos la carreta de los pequeñitos. Quiero informarles que la carreta de los niños va muy bien, de los 500 niños que esperamos llevamos 450 chiquitines, que yo creo que entre hoy y mañana estaremos cerrando el cubo, por lo que tendremos 500 pequeñitos que esperamos que en el próximo año sean los pequeñitos jóvenes que nos representen en alguna actividad física.